Continuamos rellenando la lechona Echando el arrozito con la rebejita Y ahí va la carne de esto otra vez Oigan, esta es la segunda, la segunda lechona que estamos alistando para meterla a su hornito Esta es la primera que está aquí adentro Tirándole sus costuras Para ir cerrando de una vez Para después procederla en el relleno Que ya está por esta idea